Porque hay cosas que se van a licitar y hay otras cosas que se van a adjudicar por la emergencia, por lo rápido y por los montos pequeños que sí te permite la ley hacerlo. Son abritas chiquitas de 700, 600, algunas que sobre todo tengan algo de urgencia, escuelas, algunas escuelas y algunas pequeñas pavimentaciones, pero la mayor parte queremos licitarlo. Licitar es un poco más burocrático.